Evangelio meditado de hoy martes 27 de junio del 2023 Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos No den a los perros las cosas santas ni echen sus perlas a los cerdos No sea que las pisoteen y después se vuelvan contra ustedes y los despedacen Traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes En esto se resumen la ley y los profetas Entren por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y amplia el camino que conduce a la perdición Y son muchos los que entran por él Pero que estrecha es la puerta y que angosto el camino que conduce a la vida Y que pocos son los que lo encuentran Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Señor Jesucristo ilumina mi interior para que logre encontrar el camino que me conduce a la vida Para que sepa alejar de mí todo aquello que me pueda llevar a la perdición Hazme un católico fervoroso, respetuoso de las cosas de Dios Un hombre capaz de apreciar y valorar lo que me has concedido Enséñame a tratar a mi hermano con respeto A tenerle paciencia A comprender sus diferencias A tratarlo con amor A perdonar sus ofensas A sentir sus angustias Porque de esta manera es que deseo ser tratado por los demás Pero especialmente por ti Quiero que el día del juicio final Me veas con amor Me perdones Me acojas Y me aceptes en tu reino Sé que es difícil Que en ocasiones me cuesta soportar al engreído Amar al que le hace daño a otro Perdonar al que me lastima Sé que el camino amplio Es el más llamativo El que me ofrece una felicidad instantánea El que no tiene obstáculos El que está lleno de placer De lujos De amigos De fiestas Y riquezas Muchos lo han tomado Y han recorrido su vida por este camino Asimismo Muchos han muerto en este caminar Y tristemente Como tú lo dices Han entrado al camino de la perdición Pero ¿Qué quieres decir con el camino de la perdición? Pues bien Han entrado en el camino Donde gozan en esta vida terrena Pero que al morir Pierden la oportunidad de vivir eternamente Pues ya gozaron en vida Ahora les toca sufrir las consecuencias de sus actos Tomar este camino Nos lleva a la perdición de nuestra alma A la muerte perpetua Al castigo en el fuego eterno Pero para los que aún estamos vivos Incluso si hemos tomado este camino Aún tenemos la oportunidad de arrepentirnos Y buscar tus sendas Aunque el camino que nos conduce a la puerta de tu reino Es angosto Allí caben todos aquellos que deseen Se sacrifiquen y te sigan Dame discernimiento Jesús de mi corazón Para que encuentre la manera de mantenerme en tus senderos Porque realmente deseo llegar algún día Y entrar por esta pequeña puerta Deseo ser uno de los que te alaban Y glorifican en el reino de los cielos Uno de los que gocen de este maravilloso paraíso Que tanto me has prometido Para dar fin a nuestra reflexión Es necesario que resalte Que para llegar a tu reino Se necesita oración Perseverancia Y muchas obras de caridad Señor Jesús Aumenta mi fe de tal manera Que solo piense en agradarte Servirte y seguirte Sin importar los sacrificios y obstáculos Que deba vencer Amén Que el Señor te bendiga y te guarde El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti Y tenga de ti misericordia El Señor te muestre su favor y te dé su paz En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén 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 Gracias por ver el video.